El sector de la hostelería vivirá una huelga en la Costa del Sol en plena temporada, así lo han anunciado este jueves los representantes de UGT y comisiones obreras. Los sindicatos ya han avanzado cuáles son sus intenciones de cara a la temporada turística por el bloqueo del convenio de hostelería. La huelga se va a producir a finales de julio, a principio de agosto y a mediados de agosto y a principio del mes de septiembre. Tras 11 reuniones entre sindicatos y patronal en vano, las negociaciones llegados a este punto están suspendidas y los pasos previos al registro de la huelga ya están sobre la mesa. El próximo 15 de junio se celebrará una reunión entre los trabajadores en el centro cívico y si los sindicatos obtienen el respaldo, se pasará al registro formal de la huelga el lunes 18 de junio. Indiscutiblemente hasta que los compañeros no den la aprobación de la propuesta que llevamos, que vuelvo a repetir, puede ampliarse indiscutiblemente si ellos lo ven así y cuando ya tengamos cerradas las fechas, estén acordadas y se haya dado el visto bueno por la asamblea, nosotros registraremos la convocatoria de huelga. Lola Villalba, de Comisiones Obreras, y Sergio de Oses, de UGT, integrantes de la mesa de negociación, han expuesto los puntos que consideran innegociables, una subida salarial del 16% en cuatro años, la imposibilidad de externalizar servicios, el descanso fijado en dos días seguidos, o medidas para favorecer la conciliación. Un convenio para todos y para todas en igual de condiciones, igual trabajo, igual salario, por lo tanto queremos que a todo el personal que afecte este convenio, que son más de 80.000 trabajadores, se le aplique el convenio de hostelería, que no haya fisuras, que no utilicen algunos empresarios la vía de la externalización, la vía de la reforma laboral, para abatar esos costes, para ganar más dinero y para ser mucho más insensibles que lo están haciendo con el personal y con los trabajadores del sector. Lo que nos espera si no se llega a un acuerdo son paros escalonados de tres a cuatro días a partir de finales de julio, agosto y septiembre y como efecto colateral se vería afectada la Feria de Málaga.